En 3, 2, 1, Calle 7 Y arranca de esta manera la última competencia para ver quién se queda con este viernes terrorífico hasta el momento intentando de esta manera Denise también está alicé dándole pero nada y recuerde que baloncesto vamos a tener esta noche desde Colón a las 9 para practicar aquí, ahora sí lo consigue la primera viene entonces Huaco, falla en el primer intento en la línea de libres allí en la línea comunitaria lo consigue Huaco, segundo intento momento para que Mario intente, mientras tanto el equipo amarillo no ha podido avanzar y ahora sí, solamente se escuchó la red de Gelsa y consigue ir hacia adelante ahora es Mario el que está tratando de ir mucho más arriba pero no puede intenta con una sola mano en esta oportunidad no podía Mario, ahora sí lo consigue y fue muy cerca en el casi casi pero no ha podido, el gran Jorge Leal está en sintonía nos escribe a Roa Miguel Remo, muchas gracias a toda la gente que está observando esto y ahora sí Enrique le da el pase y la oportunidad para que el tricampeón lo intente pero falla en su primera oportunidad consigue y viene como un tren bala Joani para sonar la primera campanada del equipo rojo la primera campanada al primer minuto con 20 segundos y los rojos tienen la oportunidad de continuar Denise ya tirando hacia su tanque, mientras tanto por parte del equipo amarillo es Pucho que tiene la oportunidad de hacer el último de los lanzamientos de esta pasada Andrés Gil con esta anotación viene regresando para empatar el marcador con una campanada para cada uno y la profe nuevamente con la oportunidad, ahora esto está como empezó, puede ser para cualquiera de los dos equipos la profe ahora logra anotar primero y los amarillos tienen una pequeña ventaja Darlene que tira y lo hace bien, muy bien por acá la futbolista del equipo amarillo Ricardo tratando de ampliar la ventaja Denise que ahora sí logra colocar el balón y la oportunidad es para Joaco falla por acá Ricardo, el equipo rojo ahora es el que sufre la presión para tratar de alcanzarlos lo hace bien el colonese por acá Edwin tratando de hacerlo en el tanque donde está parado Pocho el equipo escarlata tiene que meterle velocidad porque se empieza a alejar el equipo amarillo vamos a ver entonces quien se lleva esta competencia Mario en esta ocasión muy efectivo y ahora sí, exactamente on fire en este momento y ahora intenta y lo hace muy fácil como si fuera Team Duncan en esta oportunidad y Joani a toda prisa suena la campanada ya está Denise rápidamente de la frontera de la línea de 3 la frontera del triple lo está intentando Joaco mientras tanto ya a Darly se le iba largo ese rebote a lo de Iquembe Mutombo y ahora Joaco lo intenta, no puede nuevamente Joaco como si fuera Lebron Jens ahí pega en el aro no entra nuevamente Joaco ahora sí parecía en el casi casi pero usted conoce Marco que el casi casi es primer hermano de nada nuevamente muy cerca cerquita pasó esa pero sí lo consigue y ahora es el turno de Darly para tratar de darle el pase a Ricardo a ver quién anota primero lo hace el equipo rojo Mario nuevamente este muchacho es como un Reggie Miller la reencarnación de Reggie Miller de los Pacers y nuevamente un solo intento y ahí viene la campanada nuevamente por parte del equipo rojo así es Miguel Ramón y efectivamente por acá nos mandaron las imágenes que en la reunión de producción efectivamente son cuatro hombres y dos mujeres así que los reclamos no eran válidos el equipo rojo tenía la razón había una confusión y así se da la competencia esta última del día Joaco colocando el balón dentro del tanque y efectivamente Mario hizo los ajustes fallaba bastante al principio pero ahora logra hacerlo una tras otra y atención competidores porque entramos en el último minuto de esta competencia en la tanda del Tiembla Tiembla en el último minuto para ver quién se queda con esta competencia y con la tarde intenta Daniel pero ahí está Darly y está nuevamente el equipo rojo se le va largo un poco en el rebote y ahí aparece como un tren sin carriles para sonar la campanada el equipo rojo mientras tanto quiere venir en un intento ahí aparece ahora el Tregil también suena la campanada atención que esto está apretadísimo ahora Joaco que lo intenta pero falla mientras tanto estuvo muy cerca del equipo amarillo Joaco nuevamente ahí con la presión encima la pelota que entra Mario que ahora sí falla estaba de dos dos en la dos última aquí nuevamente mucha fuerza le pone este muchacho tiene que regular ahí nuevamente cerca pega en el aro no puede y aparece ahora el hombre de color el del C3 cuando quedan en este momento 5 4 3 2 1 tiempo y ganan los amarillos por un tanque de distancia y en los últimos segundos me parece que hay que resaltar la labor nuevamente de Darling